Bueno, gracias a los que reportan su sintonía, estaba mirando el canal de YouTube y están diciendo, bueno, Nueva York, diferentes estados de los Estados Unidos que están en sintonía, también a la que están desde San Francisco de Macorís, gente que está en diversos puntos del país. Gracias. Y bueno, recibo a David Álvarez Martín. Como les decía, David Álvarez Martín es un académico, es filósofo, vicerector de innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y le agradezco muchísimo que venga en el día de hoy a ayudarnos un poco a pensar. Es verdad, a la gente le hace falta pensar a este pueblo, ¿verdad? Que sí. No hace falta, no. Muchas gracias, Edith. Siempre para mí es un placer responder a tus invitaciones. Como tú dices, no estoy en el medio siempre. Eso es bueno. Yo escribo más de lo que hablo, o sea, estoy escribiendo más en la prensa, pero indudablemente escojo a las invitaciones que me hacen, escojo cuestiones de calidad como este programa tuyo. Se lo agradezco. Sí. Decía mi padre que uno no puede estar como el arroz blanco. En todas partes. En todas las mesas. Entonces, bueno, hoy es el día, y le voy a poner ese tema, parece leve, pero, y se ha tomado así. El mundo a veces parece que lo toma con ligereza. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Y lo decretó en 2013, o lo puso como una fecha Naciones Unidas. Y lo hace sobre cierto sustento. Yo le he preguntado a usted, porque a fin de cuentas, cuando uno busca los libros de desarrollo, de crecimiento espiritual, de una gente que le dice, 10 claves para alcanzar un matrimonio feliz, 20 claves para hacerte de dinero, 15 claves para que no te molesten en el trabajo, 8 para progresar. Y te encuentro, la gente está consumiendo mucho eso. Le quiero preguntar a usted como filósofo, primero, esa tendencia que hay, entonces la gente se busca a alguien para que lo aconseje, y le paga por eso. O va a las conferencias. ¿Cómo va a lograr ser feliz? Un poquito. Bueno. No, para mí, y esto es una opinión forjada a través de mis lecturas y de mi estudio, la felicidad tiene un primer referente fundamental, que es la muerte. Todos nacemos, nacemos sin pedirlo, sin solicitarlo, sin ganar ningún mérito. Nos encontramos en existir en la vida, como tal, y no hay que ser tonto y darse cuenta que es muy finita la vida. Peor todavía, la mayor parte vivimos sin saber cuándo va a terminar. Entonces, entre ese momento en que nacimos, al momento que nos encontramos en el presente, y la posibilidad de la muerte, tenemos que tomar decisiones sobre cómo vivimos. Porque es lo único que hasta este momento sabemos que tenemos. A nivel religioso, tenemos esperanzas. Pero en términos de evidencia, que unifique el conocimiento humano, y me han preguntado, Edith, en términos de filosofía, lo que sabemos es lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que nos queda hasta el momento de morir. ¿Cuáles son elementos que yo tomaría en cuenta con el tema de la felicidad? En primer lugar, no se puede ser feliz si se vive de manera ingenua o se vive de manera liviana, sin meditar en la vida misma, en lo que me importa, en lo que yo hago. Segundo, no se puede ser feliz bajo el supuesto de que todo para mí y nada para los demás. No hay felicidad posible si no es en relación con los demás. Y con que los demás también tienen el derecho de buscar la felicidad. Y tercero, el mejor maestro es que no haya maestro. Porque es una tarea individual. Hay dichos campesinos aquí que dicen, nadie se muere por otro. Entonces, si esta vida que usted tiene es la suya, mal haría usted de intentarla vivir siguiendo los patrones de otro. Viva la vida suya y encuéntrele sentido. Disfrute cada día. Yo creo que un consejo general es muy bueno. Trate de servir a los demás. Trate de no fuñir a los otros. Trate de ser una persona. Exacto. Con no, como decía la mamá de un cantautor, con no fuñirme me basta. Que un presidente le decía, ¿qué puedo hacer por usted, señora? Con no molestarme me basta. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esa es una clave importante. Unas claves importantes. Bueno, ahí la tienen. Y no pretendo dar consejo, Edith. Solamente estoy diciendo de que esa es la realidad. Ahora, lo que hace feliz a una persona es una persona que disfrutan hacer ejercicio. Yo no disfruto hacer ejercicio. Trato de controlar el peso mediante dieta. Hay otros que disfrutan viajando. Hay otros que disfrutan quedándose en su casa. Hay unos que tienen un trabajo que no les gusta y andan buscando otro que realmente les resulte más pleno. Ahora, sí siempre no fuñirme. Porque yo veo, por ejemplo, cuando ocurren cosas. En estos días veíamos a una chica de 22 años que llega y se unió a un grupo y dice, vamos a matar a mi marido para yo quedarme con el dinero de él, la que mató a la holandés. Pero eso no es ahora. Uno lo ve en cada caso, en cada crimen relevante de esto, que la gente hace como un cálculo. Ok, tú planificas la muerte, tú la concretas y después vas a ser feliz. Después tú crees que vas a vivir. No, porque tú tienes que tener un mínimo sentido de empatía y entender que, por ejemplo, ese holandés que ella mató tenía el mismo derecho que ella a ser feliz y a desarrollar su vida. O sea, un criterio claro de felicidad es tú saber que los demás tienen el mismo derecho tuyo de buscar su felicidad. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad tuya no puede ser, dicho en términos que pasen por la televisión, embromándole la vida a los demás. O a costilla del otro. O a costilla del otro. O a costilla del otro. Y mira a costa del otro. Sí, la gente quiere decir a costilla porque realmente te llevan la costilla. Eso es lo que pasa. Bueno, yo quisiera abordar con usted dos temas que le he comentado así de manera rápida. En estos días usted ha visto lo que ha pasado con Miriam Germán. Correcto. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a hacerle una lectura desde la convivencia. Si han vulnerado algunos reglamentos, usted dirá qué piensa de eso. En el caso de David, Álvarez es alguien que opina de la vida cotidiana y no rehuye a eso. Lo hace en su columna que tiene en el periódico El Día. Tengo una en El Día llamada Bitácora para Lúcidos, que es más de actualidad. Y tengo otra en acento.com los viernes, que es una biografía bibliográfica de Juan Bosch. Lleva como 70 números y me faltan como 300. ¿Qué lectura usted le da a lo que ha ocurrido aquí? Mira, la lectura es muy simple. Uno, ha habido violación de los reglamentos, ha habido una falta de respeto por la integridad y dignidad de la magistrada. Es penoso que eso esté ocurriendo. Y yo creo que bastantes actores de la sociedad dominicana han llamado la atención sobre el hecho. Me preocupa que el actor que ejecuta eso es una persona joven, lo cual hace que muchos jóvenes que intentan abrirse camino en la sociedad y que se les brinde responsabilidades, a los que no creen en eso le van a decir, lo ven, mira lo que pasa por poner a un jovencito a cargo de algo que no sabe respetar ni a alguien que podría ser su madre por su edad. Yo creo que la magistrada Miriam Germán tiene una trayectoria pública, transparente, muy clara. La metodología implicada iba en contra del mismo reglamento. Incluso el estilo de comenzar a hablar de anónimo, lo que recordaba era el foro público trujillista, que era un mecanismo que se utilizaba de esa manera. Anónimo. Anónimo. Entonces yo creo que es penoso, porque cualquier acción en contra de personas dignas, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de prueba, que no era el escenario para eso, simplemente iríamos camino de una sociedad donde nada vale y todo el mundo sería desprestigiado a toda costa, por intereses políticos. Bueno, uno ve cuando las redes sociales, la participación de la gente, hay gente que dice, bueno, ella puede ser cuestionada, ella puede ser discutada. Perfectamente. Nadie discute eso. No, no, nadie discute eso, pero hay formas de plantearlo. O sea, si hay que llevarla a juicio, porque hay evidencia de actos de corrupción de cualquier tipo, hay que llevarla a juicio. O sea, nadie está por encima de la ley. Esto se presta, envía un mensaje también a toda la gente que aspira. A fin de cuentas, estamos hablando de relaciones de poder. El Procurador General de la República es una persona que tiene poder en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y cada juez que aspire, debería pensar que eventualmente, si no corresponde, si no le explique pleitesía, si le da un voto disidente como el que ella le dio, podría estarse granjeando un problema. Estamos hablando, en cierto modo, de una corrupción en el sistema totalmente. Bueno, estaríamos hablando de que quizás el diseño que tenemos con la participación del Procurador, este o cualquier otro, no es el más adecuado. Yo incluso cuestionaría la participación también del Presidente de la República. Yo pienso que debemos de profesionalizar más esa selección y politizarla menos. No soy experto en el tema, por el amor del cielo. Conozco varios modelos internacionales porque soy alguien que lee y que le interesa. Pero yo creo que ese modelo, con tantos actores políticos, y como tú dices, con un procurador, que al final va a estar interactuando con los mismos escogidos, no es el mejor modelo. No por ser este procurador en particular, para cualquier procurador. Yo creo que hay que revisar el modelo como tal, Edith, y tener un modelo donde permita la selección de jueces con más criterio profesional y menos político. Ahí se mandaron muchos mensajes. Está el mensaje de un hijo discapacitado. Horrible, 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 horrible. Eso fue horrible. Está una villa lujosa que no lo era tal. No. Después, cuando se verificó la villa, están unos datos no verificados. Unos paquetes sospechosos que resultaron ser una prueba de amistad muy hermosa. Porque cuando yo oí cómo hablaban los abogados que recibían libros o que te decían que ella se ocupaba en persona de grabarte un CD, tú sabes el regalo tan hermoso que es. Que yo a ti, Edith, sepa que a ti te gusta esta música. Y me lo mandó el día de mi cumpleaños. Sino que me fajo a grabarlo para crear una producción para ti. Eso es una muestra de amistad. Eso ya está sin yabón. Eso no hay. Eso es gente como ella. Porque eso ya no queda. La gente ahora saluda por las redes sociales. Ya, exacto. Y que tú cumpleaños. Feliz cumpleaños. Da el pésame en redes sociales, saluda en redes sociales. Todos esos enamoran en redes sociales. Bueno, ya lo decía el presidente. Claro. Entonces, tomando en cuenta lo que se produjo en ese escenario, en qué situación queda la población, con una mirada puesta suya, en toda la estructura del poder judicial, en las garantías procesales, obviamente, en darle a cada cual lo que le toca, y en el esfuerzo de alguien que se faja. Porque si estamos hablando de enriquecimiento en este país, cuando uno ve la villa, la oblujosa villa de Miriam Germán, uno se vea así. Porque si alguien sabe de villa, es gente como el de Procurador Palante. Entonces, hay como que el hecho de que tú trabajes decentemente, no necesariamente es una garantía, porque cuando alguien quiere ponerte el ojo por lo que sea, puede hacer un acto como el que se hizo ahí. Bueno, todos sabemos de que el prestigio de Miriam Germán no fue manchado ni con un lunar. ¿Entendido? Vamos a comenzar por ahí. Lo que sí se pretendía era crear las condiciones para excluirla de continuar en la Suprema Corte de Justicia o incluso de ocupar la presidencia. Ese era el objetivo. Incluso ha provocado que potenciales candidatas, en un caso concreto, renunció a continuar en el concurso y me imagino que otros lo harán. Hay dos. Bien. ¿Qué pasa con eso? Eso hace que la próxima Suprema Corte de Justicia, sin negar que hay gente muy valiosa concursando, muy íntegra, nace con un pecado original. Y ese pecado original es la forma en que se ensució el proceso. Es decir, hay una contaminación de entrada en lo que ocurrió con Miriam Germán que no ha sido subsanado de ninguna manera. ¿Ok? Y hay videos hoy muy claros de que hasta se nota que lo que supuestamente era una pedidera de disculpas terminó siendo una reafirmación de la oposición. Entonces, eso hace que entonces la próxima Suprema Corte de Justicia nace con ese pecado original. Independientemente de que le integren personas que me merezcan todo el respeto. Ya nacen porque el proceso lo contaminó de entrada, número uno. Pero número dos, esto refuerza también un rechazo a la democracia, a la participación social, a llegar a acuerdos y la imagen que brinda es un pequeño grupo en el poder que a toda costa decide mantenerse en el poder y atacar de la forma más viles a cualquier persona que cuestione el control que tienen sobre los principales mecanismos del Estado. Para terminar con este tema, porque tenemos otro que tratar y vamos a ir a la pausa luego, simplemente quiero hacerle una pregunta. A partir de un tuit que publicaba la viuda de Fernández Domínguez, decía, como héroe nacional, decía el coronel, decía, mi marido lo dijo y está escrito. Y lo decía por el silencio que guardaron los demás, sobre todo aquellos hombres. Dice, cuando vi a todos aquellos hombres guardar silencio frente a lo que allí ocurría, recordé una frase de mi marido que está escrita. Yo le añadiría que el fundamento de toda dictadura comienza cuando las personas tienen miedo de actuar o de decir la verdad. Y lo que yo estoy notando es que en esta sociedad, en todos los medios donde yo me muevo, cada vez hay más gente con miedo, con miedo a hablar y a decir la verdad, fundamentado en muchos criterios. Entonces, si el miedo se generaliza, la dictadura ya es un hecho. Aunque allí había gente que no tenía razón para tener miedo, porque era incluso superior al procurador. Bueno, habrá que preguntarse cuáles son las fuentes del miedo. Hay muchas. Pero desde el momento que actores llamados a actuar y a decir la verdad en la sociedad civil, en el Estado, en los partidos, en las instituciones, comienzan a tener miedo, tenemos una dictadura de entrada ya. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la reelección, le parece, un poquitito. Sí, cómo no. Brevemente de la reelección. Recordemos que hoy tenemos también la gran pregunta con Carolina Santana. Hoy entrevista, se la formula al periodista Juan Bolívar Díaz.